Esa, siempre adelante con esa Soy Ramiro García, actualmente presidente de la Junta de Acción Comunal Villa Josefina Empezamos acá hace prácticamente dos años y medio Como presidente en este momento estoy muy agradecido con la Electrificadora de Santander puesto que el proceso que se ha realizado se ha llevado efectivamente muy bien para satisfacción de todos los residentes Una inquietud es prácticamente el alumbrado público Me gustaría saber y tener respuesta pronta con qué o de qué forma podemos tener muy pronto el alumbrado público Bueno, un saludo muy especial a nuestros clientes de Pidecuesta Muchas gracias por estar conectados con esa Para conseguir el alumbrado público en el municipio de Pidecuesta Les informamos que esto es una competencia directamente de la Alcaldía Municipal Lo correspondiente a la administración, operación, mantenimiento, expansión, repotenciación y modernización La administración del sistema de alumbrado público está a cargo de la Alcaldía Municipal La administración del sistema de alumbrado público está a cargo de la Alcaldía Municipal La administración del sistema de alumbrado público está a cargo de la Alcaldía Municipal